En el día de hoy vamos a hacer un róbalo al aguacate y vamos a usar de nuevo la combinación de dos aceites, el aceite medicinal orgánico y el aceite de pimentón. Extraordinarios productos para la salud, con cantidad de defensas, limpiadores del sistema digestivo, cardiovascular, respiratorio. Excelentes productos y con unos sabores extraordinarios. Róbalo al aguacate. Van a ver lo que va a llevar este róbalo, es una sorpresa. Ahí les voy a ir mostrando lo que va a llevar. Listo, vamos a cocinar. Vamos a agregar una cebolla en brunoise, en cuadritos. Le agregamos el aceite medicinal orgánico. Salsa de pollo. La dejamos saltear bastante. El róbalo se hace en 3 minutos, entonces es mejor ya dejar la cebolla bien salteada. Listo, vamos a agregar el róbalo. Y le agregamos una sorpresita que tengo. Camarones. Ahí van los camarones. Voy a agregarle un poquito más de aceite. Vale. Lo voy a agregarle un poquito. Hoy voy a agregarle un poquito más de aceite. Esto lo voy a agregarle un poquito más de aceite. Y también lo voy a agregarle un poquito más sin gusto. Nos vamos a agregarle un poquito de aceite de aire. El camarón y el robalo son dos productos que se hacen muy rápido. Hay que estar muy pendientes porque si se sobrecocina, por ejemplo, el camarón, se vuelve duro. Eso no es bueno. Se vea como un caucho. A esto lo voy a agregar. No, lo voy a dejar así. Le iba a agregar champiñones, pero lo voy a dejar así. Voy a agregar. Lo más importante. Ahí va el aceite de pimentón. El aroma es algo extraordinario. Y la concentración es muy alta, así que con un poquitico. Listo. Ahí está. Vamos a emplatar, que viene la otra sorpresa. Aquí está el fabuloso aguacate. Hermoso. Qué belleza el aguacate. Comprado en La Plata de Baja. Vamos a limpiarlo. Vamos a arreglarlo. ¿Y queda listo para la foto? ¿Y queda listo para la foto? ¿Y. ¿Quién? ¿Quién? Gracias.